¿Qué tal? ¿Cómo era Héctor? Yo soy Bruno y este es mi canal Abnormal Reader y como escucharán probablemente, aquí hay muchísimo eco y es porque este es el último video en el canal en el que vamos a tener este fondo o cualquiera de los otros que yo haya mostrado antes debido a que me voy a cambiar pero sin más preámbulos les traigo un tag no un bug tag, un tag espero que lo disfruten y comenzamos bueno, como les dije me voy a cambiar de casa es por eso que sé, este video se ha atrasado muchísimo más de lo que yo pensaba y este es el tag, como verán en el título, de las 20 canciones es uno que ya me vienen pidiendo desde hace muchos meses pero decidí hacerlo porque dije, bueno, sirve para que me conozcan y sepan más o menos como qué música me gusta y sin más preámbulos vamos con el número 1 canción favorita este punto es bastante fácil para mí, siempre lo he dicho en una ocasión me preguntaron por Ask si pudiera escoger una canción para toda la vida yo escogería Bohemian Rhapsody porque es como si tuviera 5 canciones en una es una excelente letra, una excelente música un excelente solo de guitarra es rock, va mucho con mi estilo me encanta todo lo que dice entonces sí, yo diría que Bohemian Rhapsody es mi canción favorita punto número 2, canción que más odies no es como que odie una canción en específico de hecho la palabra odiar es bastante fuerte para mí pero si yo pudiera decir una canción que me incomode que me moleste cada vez que la escucho tampoco podría decir una pero diría la mayoría de las canciones de banda son canciones bastante misóginas cuyos instrumentos la verdad no me gustan y los ritmos tampoco son como que lo mío entonces si a ti te gusta la música de banda no digo nada de ti o sea, está chido que te guste es muy mexicano todo ese pedo pero no es mi onda punto número 3 canción que te pone triste esto es complicado no tengo una sola canción que me ponga triste hay muchas Like Stone me pone muy 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 triste pero si pudiera elegir diría 3 que es Dry Darling de Boy así se llama la banda que curiosamente cantan solo dos chicas Trouble Man de Electric Est una de mis bandas favoritas es una canción muy tranquila muy melancólica que justamente habla de un hombre pero de un chavo que es muy problemático pero que se enamora de una chava y que ese chavo no lo pela y como que es la primera vez que una mujer lo rechaza al dude entonces es bastante bastante profunda y mi favorita la que siempre me pone muy triste es It's Hard to Get Around the Wind de Alex Turner para la película de Submarine si no me equivoco es buenísima buenísima ahora toca el número 4 que es Canción que me recuerde a alguien esta tiene una historia bastante extraña de por medio en la secundaria tenía una compañera que nos gustaba exactamente la misma música Ameyari te mando un saludo siempre nos encantaba recomendarnos música y así en una ocasión yo recordé esta canción que escuchaba cuando era pequeño y ella decía wow tenía tantos años deba escucharla y se quedó como nuestra canción favorita a pesar de que ella era vieja en ese entonces por mucho tiempo y es Secret Smile de Semi Sonic un clásico vamos con el número 5 que es una canción que te ponga feliz esta ya tiene mucho tiempo que es mi canción así como que la escucho en el camión y me pongo de buenas tengo varias pero esta creo que es la más eficiente y se llama This Can I Hold de una de mis bandas favoritas Electric Guest espero que les guste es que escuchen este intro es hermoso vamos con la canción número 6 que es una canción que me recuerde a un momento en específico otra historia detrás este es el recuerdo más antiguo que yo tengo y en serio he intentado escarbar en mi mente para recordar algo más antiguo que eso y no puedo es de cuando yo era pequeño todavía vivía todavía vivía en Mérida mi familia tenía un bochito y mi mamá tenía una casetera con el disco de bueno con en ese entonces casete de Alanis Morissette y esta es una canción que recuerdo y todavía tengo esa imagen en mi mente de estar yo parado en el asiento de atrás mientras mi mamá manejaba escuchando Ironic de Alanis Morissette espero que les guste es una canción muy viejita pero espero que hayan escuchado y si no escúchenla amo a esta mujer Número 7 canción cuya letra conozca correctamente y también tengo una historia de por medio cuando yo iba en la secundaria y parte de mi prepa tuve una banda de rock en ese entonces que hacíamos puros covers que se llamaba Leche en Polvo y esta era una de las canciones que teníamos en el repertorio a mi me gustaba mucho y me las tenía que aprender porque yo era el vocal entonces la canción se llama Seven Inch N' Army de The White Stripes una de mis bandas en ese entonces favoritas ah que buena que buenos recuerdos punto número 8 canción que me haga bailar esta es muy fácil tengo varias también que me hacen bailar por ejemplo las que me hacen felices suelen hacerme bailar pero voy a poner una diferente que es Blue Sweet Shoe en la versión de Elvis Presley es increíble que no pueda bailar cuando escuche esta canción me dan tantas ganas de moverme como el rey y genial vamos con el número 9 y es una canción que me ayuda a dormir en general no escucho música cuando duermo solo cuando no puedo dormir y en esos casos pongo como sonidos de lluvia o algo que me arrulle pero si tuviera que elegir una diría Seaside de The Cooks es una canción que conozco desde hace mucho tiempo siempre se me hizo muy tranquila me gusta mucho lo que dice la letra y espero que ya la hayan escuchado punto número 10 y es canción que me guste en secreto muchas personas se sacan de onda las personas que me siguen en mis redes sociales sabrán que no es como que tan difícil lo sucedido y esto pero una canción que me gustó mucho cuando salió y que no podía creer ni yo mismo que me gustara fue Sorry de Justin Bieber en su nuevo disco la neta me encantó su nuevo disco y bueno hay que escucharla este es el punto número 11 y es una canción con la que yo me siento identificado esta es una canción que escucho desde muy pequeño y siempre me sentí muy identificado y curiosamente no seguí lo que esta canción decía en los momentos importantes pero creo que tiene un gran significado esta es una canción de Drake Bell y se llama Do What You Want está muy buena espero que la escuchen vamos con la canción número 12 y es una canción que me gustaba y que ya no hoy en día es una canción que casi no escucho de hecho si la tengo en mi iPod o en mi celular en Spotify la brinco la mayoría de las veces porque era una canción que escuchaba demasiado en la secundaria me gustaba muchísimo y hoy en día ya no siento que solo se escucha en ocasiones muy específicas y no voy a decir que ocasiones entonces sigamos vamos con la número 13 que es canción de mi disco favorito no soy mucho de tener discos favoritos en sí pero este es uno de los discos que más me ha gustado en los últimos años creo que ya saben de qué banda me refiero pero aún así lo voy a decir es la canción Are You Mine de los Arctic Monkeys del disco AM creo que todo el mundo la conoce más en este canal pero vamos a escucharla vamos con la número 14 que es una canción que sepa tocar en un instrumento esta también tiene una historia de fondo cuando yo iba en la prepa más o menos secundaria prepa mi papá me dijo que me iba a cambiar mi guitarra acústica por una guitarra eléctrica si yo aprendí a tocar esta canción entonces yo me dediqué mucho tiempo a aprenderla en mi guitarra acústica porque su inicio de la canción es en acústico cuando mi papá vio que aprendí esa parte me compró la guitarra eléctrica para que me aprendiera el solo llegó un momento en el que me sabía toda la canción completa en guitarra y siempre me sentí muy emocionado y muy satisfecho hoy en día la sigo tocando de hecho todavía está hace un año y medio creo que a Reginita le mandaron un snap en donde yo estaba tocando esta canción con una guitarra entonces no sé me encanta es Stairway to Heaven de Led Zeppelin un canción o no escuchen un ratito ya quítala si no voy a llorar este es el número 15 y es una canción que a mí me gustaría interpretar en vivo nunca la toqué con mi banda no conocí esta banda cuando yo tenía mi banda pero me encanta el estilo me gusta mucho cómo suena la canción en sí me gustaría escuchar cómo suena en mi voz y espero algún día poder interpretarla se llama de una de mis bandas favoritas de toda la vida que es Not on the Whale bueno de toda la vida es en un sentido abstracto pero ustedes me entienden y escúchenla un poquito When you're walking next to me I can't hear my body speak We're just waiting for a chance to come We're just waiting for a chance to come And no one's gonna give my way Gonna figure it out for myself Este es el número 16 es una canción que me gusta para conducir tiene una historia de fondo papá me vas a perdonar por esto te amo de todas formas yo sé que tú lo vas a hacer conmigo a pesar de que escuches esto de mi boca de esta forma chocaste ¿verdad? no hubo un tiempo cuando yo trabajaba en una empresa de construcción tenía me pagaban bien y mis papás se fueron de viaje por un puente una boda que ellos tenían en ese puente y yo no trabajaba entonces se juntaron muchas cosas mis amigos que estudiaban ya afuera regresaron y fue una época bastante extraña porque yo pagué toda la gasolina le hice creer a mi papá que no había manejado el carro pero durante ese fin de semana y lunes manejé bastante tanto que me dolía muchísimo la espalda estuve acompañada a mis amigos me iba de fiesta no tomaba porque sabía que iba a manejar pero curiosamente en esta fecha en la que yo hice todo esto y que sé que ustedes niños no deberían de hacerlo sale este disco que yo como tenía dinero lo pedí en preventa y me recuerda mucho porque lo escuchaba bastante era el único disco que escuchaba mientras manejaba en general creo que el disco cabe entero para esto es un disco que vinculo directamente con manejar y que aún escucho cada vez que manejo es el disco de Supermodel de Foster the People el segundo disco de esta banda al menos segundo disco conocido y escuchen la canción con la que dice que es Are You What You Wanna Be espero que les guste y o sea quiero que se imaginen en el carro en esa época estaba lloviendo muchísimo con mis amigos escuchando esta canción este es el número 17 podía entrar en otro punto que es canción que nadie cree que me guste pero es una canción que me gusta mucho en diciembre la canté con mi amigo Daniel Piña estábamos pedísimos en un karaoke pero es una canción que me recuerda muchísimo a mi infancia porque es en serio yo tengo casi todos los discos creo que solo me faltan dos discos de todos los discos que sacó Timbiriche en su historia en serio estoy hablando en serio se los puedo enseñar después pero esta es una canción que me recuerda mucho a Timbiriche en general y es princesa tibetana punto número 18 canción que nadie espera que me guste al igual que con Justin Bieber pero esta es más como que las personas no sepan que me gusta no lo crean en una ocasión estaba con mis amigos comiendo y así y estaba en mi playlist de Spotify y apareció esta canción que es Small Pools Dreaming Dreaming de Small Pools es un chavito inglés que canta genial y que su canción me gusta muchísimo punto número 19 canción que me gustaría que pusieran en mi funeral esta canción es genial tiene un significado bastante fuerte a pesar de que es muy corta la letra pero la versión de Guns N' Roses es increíble y me encanta la canción es Live and Let Die en versión de Guns N' Roses y me encanta escúchenla es la canción perfecta para morir para un rockero vamos con el punto número 20 la última canción de todas y es la canción que me gustaría escuchar en mi boda esta es una es un cover es un cover de los Arctic Monkeys se llama Baby I'm Yours y me encanta es tan bonita la letra y bueno ese ha sido mi tag de las 20 canciones espero que les haya gustado si conocen alguna de estas canciones o si ustedes quieren hacer su propio tag en los comentarios sería perfecto para mí y bueno eso ha sido todo este video ya saben yo soy Bruno esto es Abnormal Reader si te gustó el video píclenlo en el botoncito de aquí abajo que dice suscribirse es absolutamente gratis y ayuda a que tengamos mejor contenido en el futuro dale like si te gustó y comparte con tus amigos para que cada vez seamos más lectores anormales recuerda que aquí abajo en la caja de descripción me puedes dejar tu propio tag lo que piensas respecto a las canciones que piensas respecto que ya no va a estar este fondo probablemente en dos videos entre otras cosas y bueno lo que siempre les digo al final y repito como siempre yo soy Bruno esto es Abnormal Reader bye ¿qué dije? si no me acuerdo ¿qué dije? ¿qué dije? que ya no va a estar este fondo probablemente en los comentarios o en la caja de descripción si sabes tú tienes muchos bloopers en tus videos si no